El senador por Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Márquez, solicitó licencia para separarse del cargo de manera temporal por problemas de salud, petición que el Pleno Cameral aprobó por 83 votos contra 36. 83 votos del oficialismo y 36 en contra de la oposición se avaló la licencia y toma de protesta de Miguel Ángel Yúnez Linares, ex gobernador de Veracruz y padre de Yúnez Márquez. A su entrada al Pleno para tomar protesta, Yúnez Márquez fue recibido por Adana Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y saludado efusivamente por la bancada morenista. Al término del tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, cita la comunicación de Veracruzano leída en tribuna durante la sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores, previo a la discusión y votación de la reforma del Poder Judicial. Desde la tribuna, Marco Cortés Mendoza, presidente del PAN, lamentó la decisión de Yúnez Márquez.